Don Alberto, vamos a ver qué está pasando en PharmaMar. Ya, bueno, PharmaMar... Más de 100% de Galacia en el IBEX. La nueva PharmaMar, aparte que ahora, como sabemos, la antigua Celtia farmacéutica gallega, que se fusionó también con su filial PharmaMar, propiamente. Con aquello del John Delis, en lo que muchos españoles perdimos algo de pasta. Sí, yo creo que el Celtia, yo creo que todo el mundo, bueno, cogió tanto o las subidas o las bajadas, pero fue un valor, a un antiguo valor, muy, muy controverso. ¿Qué hay que tener en cuenta? PharmaMar va a ser la siguiente que entre en el IBEX 35, lunes 21 de septiembre entra PharmaMar y sale otra gallega, la papelera ENCE, que sale del IBEX. ¿Cómo va el año? PharmaMar lleva un 100% de su vida, es decir, vamos, un movimiento increíble, pero si lo cogemos a 1 de enero, si lo cogemos desde el crack del marzo del 2020, sus acciones han subido de un 30 a 90 euros, es decir, un 200% de su vida. La reacción, obviamente, es que el mercado está viendo otra PharmaMar diferente. ¿En base a qué? En base, lo primero, a que el primer trimestre del 2020 PharmaMar tuvo beneficios. Pasó de perder en el pasado trimestre 10 millones de euros en el primer trimestre del 2019 a ganar 70 millones en este. Pero esto puede decir, bueno, esto pudo ser a consecuencia de sacar un nuevo medicamento, que es el Aplidin. Es un medicamento que van a sacar y que, muy enfocado al COVID, que va enfocado en eliminar, de alguna manera, esperemos que sí, el COVID en pacientes asintomáticos. Esto es un tema que, la verdad, no se trata tanto. Entonces, junto con eso y luego, test que tiene PharmaMar, eso es lo que le puede dar ingresos. Pero el cambio de pérdida-beneficio no ha venido de eso. El primer trimestre del año tuvo ingresos, de pasar de menos 10 a más 70 millones, por un medicamento que lo acaba de citar el John Delis, que era el famoso anticancerígeno de cuello de útero, que la antigua PharmaMar la había sacado del coral marino. Entonces, eso le está dando beneficios y el mercado está descontando que PharmaMar, que ya ha pasado de pérdida-beneficio, ahora se le van a incorporar los medicamentos en la lucha del COVID. Obviamente, todo eso está dando una visión de mercado a PharmaMar muy potente y yo creo que esta crisis, obviamente, fue una de las que más se benefició. Bueno, hoy hemos visto como Almirail también lideraba las ganancias, también con supuestas aportaciones al gran problema que ha puesto... La vida pone los problemas frente a nuestros ojos. Ahora es la salud, la salud y la salud. Bueno, eso es así.